Música Los trabajos de Chapeo en el campo de la feria continúan y el día de hoy de los encargados de realizar ese trabajo se acercaron a la comuna Jutiapaneca para que le sea efectivo el pago de trabajo realizado. La verdad es que como ustedes ven, toda esta gente es gente que de veras tiene necesidad, gente que busca trabajo, gente que legalmente se ve la necesidad, así a la pura vista como se dan cuenta ustedes. Yo contraté a esta gente para que fuera a chapear, a limpiar allá en el Cerro Gordo. Ellos limpiaron el total de 22 manzanas que estaban enmontadas, la dejaron bien deservado, por lo tanto yo agradezco a esta gente y como les decía yo a ellos, se ve de que de veras hubieran fuentes de trabajo, hubiera donde trabajar a esta gente, no hubiera tanta pobreza en Jutiapaneca, no hubiera tanta necesidad. Por lo tanto aquí se demuestra que si la gente quiere trabajar, que si la gente quiere hallar donde trabajar, pero no hay. Por lo tanto yo pido a los diputados, al gobierno central y así al gobernador que gestione para ver qué fuentes de trabajo pueden venir a Jutiapa. Yo voy a visitar a varias embajadas para ver qué podemos conseguir para poder ayudar a toda esta gente. Si es de que a esto se debe, hoy se les va a pagar, la semana pasada que trabajaron, así se les ha estado reuniendo, pagando, en esta manera para que quedara limpio todas esas 22 manzanas de terreno que ellos limpiaron. Y gracias a Dios ya se terminó, ya quedó limpio, por lo tanto yo quiero decirles a ustedes que me siento contento y yo quisiera tener el conqué para poder contratar gente para trabajar y limpiar todo el pueblo. Aquí anda una cuadrilla también volando al monte, reservando todas las eras de las calles de Jutiapa y es una ingratitud porque aún no limpian ni siquiera la entrada de la puerta de su casa todos los que son dueños de propiedades acá en las colonias y avenidas de acá de Jutiapa. Por lo tanto ya se hizo un reglamento de ley donde las personas tienen que limpiar el frente de su casa, tienen que deservar las banquetas porque ahorita, hoy por hoy, lo está haciendo la gente, pero está siendo pagada por la municipalidad.